Hoy se va en tu barrio, sin piedad, caí al suelo sobre mi espada, y dije ya no puedo más. ¡Evántate, evántate, evántate por mi espada, y dije ya no puedo más. ¡Evántate, evántate por mi espada, y dije ya no puedo más. ¡Evántate, evántate por mi espada, y dije ya no puedo más. ¡Evántate, evántate por mi espada, y dije ya no puedo más. ¡Evántate, evántate por mi espada, y dije ya no puedo más. ¡Evántate, evántate por mi espada, y dije ya no puedo más. ¡Evántate, evántate por mi espada, y dije ya no puedo más. ¡Evántate por mi espada, y dije ya no puedo más. ¡Evántate por mi espada, y dije ya no puedo más. ¡Evántate por mi espada, y dije ya no puedo más. ¡Evántate por mi espada, y dije ya no puedo más. ¡Evántate por mi espada, y dije ya no puedo más. ¡Evántate por mi espada, y dije ya no puedo más. ¡Evántate por mi espada, y dije ya no puedo más. ¡Evántate por mi espada, y dije ya no puedo más. ¡Evántate por mi espada, y dije ya no puedo más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya, es tu tiempo, pueblo, es tu tiempo! ¡Es tu tiempo! ¡Levántate, levántate, levántate! ¡Arracaba, yo sí que yo no soy! ¡Arracaba, yo sí que yo no soy! ¡Aleluya, levántate! ¡Levántate, levántate! ¡Aleluya, es tu tiempo, pueblo, es tu tiempo! ¡Aleluya, es tu tiempo! ¡Aleluya! ¡Aleluya, es tu tiempo, pueblo, es tu tiempo! ¡Aleluya!